Por otro lado, el responsable de atacar a su familia a machetazos en Retabuleu enfrentará proceso penal por dos delitos. Los detalles en el siguiente resumen departamental. El pasado 8 de junio un hombre atacó a machetazos a su familia. Las víctimas aún se recuperan en el Hospital Nacional de Retabuleu, mientras que el sindicado fue remitido al juzgado donde rindió su primera declaración. El sujeto fue ligado a proceso. El juez le dictó prisión preventiva por los delitos de femicidio en grado de tentativa y asesinato en grado de tentativa. Dilcia Janet Hernández Escobar fue ligada a proceso por el delito de asesinato. Según el juez de primera instancia penal de femicidio, el Ministerio Público aportó indicios que demuestran su participación en el asesinato de Ingrid Sánchez, exintegrante de Unamara, la cual se dieron dos meses para la investigación y se dictó prisión preventiva en contra de Hernández, considerando que el crimen fue cometido porque Ingrid trató de salirse de la mara denominada Los Grillos. Un enorme agujero se formó a un costado del puente Chacalapa, en el municipio de Esquipula, Chiquimula. El agujero mide aproximadamente 5 metros de profundidad y 3 metros de diámetro. Afecta a los vecinos de las colonias como San José Obrero, Santa Marta y Barrio Chacalapa. Bomberos voluntarios se presentaron para señalizar la zona y evitar posibles accidentes. Dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta fueron arrollados por un camión, hecho registrado en el kilómetro 130, la comunidad La Cuchilla-Sololá, en donde falleció el piloto, mientras que su acompañante, un menor de edad, fue trasladado al centro de salud de la aldea Los Encuentros, en estado grave.